Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio, pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo Señor, socórreme Jesús le dijo No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros Ella respondió Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños Entonces Jesús le dijo Mujer, qué grande es tu fe Que se cumpla tu deseo Y en ese momento su hija quedó sana Mujer, qué grande es tu fe Es la afirmación que lleva a buen desenlace La escena tan trabada del texto del Evangelio que hoy compartimos Palabras duras las que usa Jesús en cada una de las respuestas a esta mujer Pero es la fe quien coloca a la mujer en posición de ventaja Grande es tu fe Ella sabe dónde está Y sabe a quién se dirige Sabe en definitiva en quién ha puesto su confianza La fe mueve a pedir Y a pedir insistentemente Esta mujer no se desanima ante la primera dificultad Ante la primera negativa Sigue insistiendo Sigue pidiendo Con otros argumentos Pero con la misma fe Y nosotros ¿Será que confiamos plenamente en el Señor? ¿O nos desanimamos cuando no conseguimos lo que pedimos? ¿O no será que nos ponemos en la mente y en el corazón? El Dios no me escucha Dios no me quiere Por eso no me atiende ¿O será que la fe nos lleva a insistir constantemente en aquello que necesitamos? La fe tiene que hacernos perseverar Perseverar en la oración Perseverar en el bien Ojalá el Señor nos dijera también a nosotros Grande es tu fe Que se cumpla tu deseo Vamos a pedirle al Señor Nos regale cada día una fe más firme Y en este día invocamos su bendición En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el Padre, del Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el Padre, del Espíritu Santo!